buenos días hoy te voy a mostrar cómo optimizar el sistema en tunor 8 para eso tenemos que encontrar una aplicación que se llama administrador y entrar en ella ahora esperamos un momento y aquí podemos pulsar en optimizar y esperamos y ya tu teléfono está optimizado aquí se puede ver los resultados luego le damos listo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal